Hey, dímelo, hola que tal reales, bienvenidos parceros a otro post partido del podcast preferido por todos ustedes, el de los más reales mano a mano TV señores, ganó la mechita señores y sin duda esta vibración que estamos inyectando en los jugadores se está viendo reflejada se está viendo bueno reflejado en el campo esa vibración que estamos inyectando reales y yo creo que es muy importante que sigamos con esta misma vibración, América gana cómodamente en Bucaramanga, un equipo que ya se le ve seso, se le ve trabajo, está todo compacto señores, realmente lo que está haciendo Guimarães es muy importante para lo que se viene, señores América se mete a los 8, es la noticia más importante el día de hoy a previa al clásico señores, un clásico que sin duda está rápida, muchos colores para los que no han visto nuestros videos anteriores hablando del clásico señores y temas importantes relacionados con fichajes y cosas demás, los invitamos a que se suscriban señores me gustaría ver la opinión de todos ustedes, felicitando al señor Marlon Torres que sigue mostrando su faceta delantero, me parece que es muy importante que los jugadores tengan ese toque de rebeldía a la hora de jugar partidos importantes y no solo partidos importantes, cualquier partido, si el delantero no está en su vida, el defensa puede resolver señores, de eso se trata, somos un solo equipo América juega bien, que es lo más importante, reales y tenemos que seguir con esa misma vibración, enfocaditos en lo que viene el clásico me gustaría obviamente ver las opiniones de todos ustedes aquí, señores dejando su opinión de cómo vieron el partido qué jugador les gustó más, reales, nada, dele like, suscríbase si no se ha suscrito y nos vemos la gente ni se imagina por todo lo que hemos pasado, pa' llegar hasta donde hoy día hemos llegado a mí nadie me ayuda pero solo sigo pautado, y no importa cante quien cante baby me voy a pegar como el capo Miguel, soy una firma, soy el boss, yo mismo me superé y ahora estoy en nivel Dios quisiera ponerme el pie pero el cartel se le cayó mejor que yo baby, ninguno voy subiendo pa'l millón ahorita mismo mi mente está pensando en millones, socio no hay brain ni remix para mis canciones yo soy un guerrero fuerte y he luchado con cojones, con un pal que no compone y tiene que robarse las canciones los de Cali velamos a Escobar